Muy buenos días, un gusto saludarlos desde la avenida Tamaulipas, se da un accidente vehicular por alcance, el primero de la mañana. Podemos observar, participa este vehículo Versa y el vehículo neón en color rojo que estuvimos viendo hace unos instantes. Bueno pues ya llegaron hasta acá los peritos, los especialistas en vialidad para deslindar responsabilidades y detectar quien es el responsable de este accidente vehicular es avenida Tamaulipas frente a casa de gobierno donde se da este accidente vehicular.